¡Muy buenas salvajes! Hoy vamos a utilizar ChatGPT de una forma un poco distinta. Y es que estoy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo normalmente utilizáis ChatGPT para que os devuelva texto. Bien sea porque le pedís un artículo, que os escriba un email, un resumen de algún tipo de contenido... Por eso lo que vamos a ver hoy a mí me parece una brutalidad porque vamos a utilizar ChatGPT para programar pequeñas aplicaciones web. ¡Salvaje, salvaje! ¿Pero cómo vas a utilizar ChatGPT para programar? Si programar es súper difícil. ¿Ya se te ha ido la olla con tanta inteligencia artificial? Para nada, salvaje. Ni se me ha ido la olla ni programar con ChatGPT es difícil. De hecho, pienso que es bastante sencillo y que precisamente gracias a ChatGPT esta posibilidad se ha abierto a muchas más personas. Porque, a ver, obviamente saber programar no es algo sencillo. La programación suele tener una curva de aprendizaje relativamente alta porque requiere de mucho estudio y de mucha prueba y error. Sin embargo, algo en lo que yo coincido con otros colegas del sector es que ser programador es una de las profesiones del momento y del futuro. Por eso, si eres programador, puedes ver este vídeo. Pero si no lo eres, también. Porque posiblemente te explote la cabeza con lo que el Tito Salvaje te va a mostrar hoy aquí. Y es que vamos a ver cómo programar pequeñas aplicaciones web con ChatGPT en HTML, CSS y Javascript. Y salvaje, como sabes, a mí me gusta hacerlo todo muy práctico, muy visual, para que lo entiendas mejor. Por eso vamos a crear tres aplicaciones web distintas. Y la primera va a ser una calculadora. Y sí, estás viendo bien. Estamos en la página de Google Translate porque lo primero que necesitamos es crear un prompt. Es crear la instrucción con la que vamos a pedirle a ChatGPT que nos cree el código fuente para la calculadora. Y esto es una recomendación que voy a hacerte en base a mi experiencia. Como sabes, en ChatGPT podemos darle instrucciones en español. Pero si se las damos en inglés, vamos a tener mejores resultados, especialmente cuando intentamos que nos devuelva código. Por eso, lo que te recomiendo es que escribas el prompt aquí en esta casilla de Google Translate para después copiarlo y pasárselo a ChatGPT. Salvaje, salvaje. Es que utilizar Google Translate no es profesional. Mira, aquí no se trata de ser más profesional o no. Aquí de lo que se trata es de tener los mejores resultados. Y si sabes inglés, perfecto. Pero si tienes dudas o quieres intentar una mejor traducción, crea el prompt para obtener tu código con un traductor. Pero venga, vamos al lío que voy a crear el mío. Y salvaje, este va a ser el prompt que yo le voy a meter. Crea el código para una calculadora digital que sirva para sumar, testar, dividir y multiplicar números. Hazlo utilizando solo HTML, CSS y Javascript. Haz el código todo lo optimizado y simple posible. Haz que tenga un diseño sencillo, moderno y minimalista. Entonces, una vez que tenemos nuestro prompt, vamos a copiarlo y directamente lo metemos en ChatGPT. Otra de las ventajas de crearlo en el traductor es que nos permite organizar mucho mejor nuestro código para pasárselo a ChatGPT. Pero una vez que lo introducimos, vamos a darle a ejecutar para que empiece a crearnos nuestra primera aplicación web. Como ves, ya está creando. Primero nos crea el código HTML. Ahora va a pasar con el código CSS. Como te digo, no tienes que ser un experto programador, pero sí es buena idea que sepas qué significan las etiquetas HTML, cómo se llaman las clases dentro del código CSS. Algunas nociones de programación es bueno que tengas. Y por último, el código Javascript. Ya habría terminado de crear nuestra calculadora. Salvaje, tenemos aquí nuestro código Javascript, nuestro código CSS y nuestro código HTML. Salvaje, salvaje. Pero es que yo no tengo ni idea de programación y no sé en qué se diferencia un código HTML de un código CSS de un código Javascript. Pues te lo voy a explicar muy rápido y muy sencillo. Mira esta imagen de aquí que compartí en Twitter hace ya algún tiempo. Tenemos el código HTML, que sería el esqueleto de nuestra página web. El código Javascript, que sería todo el sistema nervioso, cómo funciona el cuerpo, cómo lo hace funcionar, cómo mueve toda la máquina. Y el código CSS, que es lo que envuelve todo eso, es lo que lo pinta, lo que lo hace bonito, lo que lo hace visual. Entonces, esta ilustración me parece realmente buena para entender la diferencia entre código HTML, código Javascript y código CSS. Cómo uniendo estos tres códigos podemos tener como resultado final una máquina totalmente funcional. Por eso, salvaje, aquí tendríamos en el código HTML el esqueleto de nuestra aplicación. El código CSS va a pintarnos, o sea, maquetar todo el tema visual de nuestra aplicación web. Y finalmente, el código Javascript va a encargarse de hacerla funcionar. A grandes rasgos, y para que lo entiendas, este va a ser el funcionamiento de todas las aplicaciones que vamos a ver en el vídeo. Y tú estarás pensando, vale, salvaje, esto está muy bonito, yo veo ahí mucho código, pero ¿cómo hacemos funcionar la calculadora? ¿Cómo puedo yo sacar de ese código una calculadora? Pues muy sencillo, salvaje, yo lo voy a hacer aquí en CodePen, que es un editor online de código, el cual nos muestra en tiempo real la ejecución de ese código. Esto lo hago así para que puedas ver el resultado, pero tú puedes tomar los mismos códigos que te proporciona ChatGPT para subirlos a tu página web, a tu hosting, a tu servidor, y enlazarlos a tu dominio para que se vea. Es decir, nosotros podríamos crear con el código resultante calculadora digital.com para mostrar una aplicación de una calculadora digital. Pero vamos a hacerlo en CodePen para ir un poquito más rápido, ya que lo que vamos a ver en este vídeo es cómo funciona la creación de código con ChatGPT. Así que una vez que estamos en CodePen, vamos a darle a Nuevo Pen y si te fijas, aquí nos permite meter Código HTML, Código CSS y Código JavaScript, los tres tipos de códigos que nos ha proporcionado ChatGPT. Para una vez que lo ejecutemos, mostranos el resultado justo aquí abajo. Así que vamos a ir pegando cada uno de los códigos. Seleccionamos en primer lugar el código HTML pulsando en Copy Code y aquí lo pegamos en el apartado HTML. Y como ves lo que te decía, salvaje, aquí nos ha mostrado el esqueleto de nuestra aplicación. Tendríamos que proporcionar el entorno gráfico y el motor. Para proporcionar el entorno gráfico, vamos a ver el código CSS. Entonces, copiamos todo el código CSS y lo pegamos en la siguiente columna que pone CSS. Como ves, el cambio es brutal. Obviamente, este código CSS lo podemos mejorar todo lo que queramos. Y si no sabes CSS, le puedes pedir a ChatGPT que te mejore el código CSS, que te ponga los botones de colores, que te ponga la pantalla más grande, más pequeña. Le puedes pedir lo que quieras. Incluso si tienes conocimientos de diseño web, puedes editarlo directamente aquí en el código y vas a ir viendo el resultado aquí. Ahora finalmente nos queda incluir el motor, el código JavaScript. Para eso, volvemos a ChatGPT, vamos hacia abajo y copiamos el código. Volvemos a CodePen y en la parte de JavaScript lo pegamos, esperamos que cargue un poco para que tome los cambios y ya tendríamos nuestra calculadora funcional. Y vamos a hacer una prueba para que veas cómo funciona. Si pulsamos en 2 más 2, le damos a igual 4. El único fallo que podemos tener es que se ve un poco pegado aquí a la derecha, ¿verdad? Pero se soluciona muy fácil simplemente yéndonos a la clase CSS que se dedica a pintar aquí el número que es esta de aquí, Display Input IPT y le ponemos un Margin Left de menos 10px, por ejemplo. ¿Ves salvaje? Ya nos ha separado el dígito de la calculadora, ya lo tenemos perfectamente alineado y es lo que te estaba comentando antes. Tú puedes utilizar perfectamente ChatGPT para que te haga una aplicación web sin tener conocimientos de programación como te he mostrado. Pero si sabes programar vas a tener también mejores resultados y vas a poder corregir más rápido pequeños errores como el que nos ha ocurrido aquí. ChatGPT no deja de ser una herramienta que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Así que mientras más conocimientos tengas, mejor. Pero salvaje, espérate que aquí no acaba la cosa porque te he dicho que te iba a mostrar cómo hacer tres aplicaciones web. Ya hemos visto la calculadora así que ahora vamos con la segunda. Vamos a crear un juego de toda la vida. El típico tres en raya también llamado en inglés Tic Tac Toe igual de sencillo que hemos creado la calculadora y utilizando ChatGPT para ello. Así que venga, vamos con la segunda aplicación, el tres en raya. Y de nuevo empezamos nuestra andadura en Google Translate. Vamos a pedirle que nos cree otro prompt para crear el Tic Tac Toe o también llamado juego del tres en raya. Y oye salvaje, si en tu país se llama de alguna otra forma, pónmelo aquí en comentarios que realmente me causa curiosidad saber cuál es el nombre de este juego en tu país. Aquí en España es el tres en raya entonces yo tengo que decir que vamos a crear el tres en raya. Para crearlo, muy sencillo, vamos a meterle un prompt y este sería el prompt que yo le voy a meter salvaje. Crea el código para el juego Tic Tac Toe hazlo utilizando solo HTML, CSS y Javascript. Haz el código todo lo optimizado y simple posible. Haz que tenga un diseño sencillo, moderno y minimalista. Incluye un botón de reset para reiniciar el juego y los círculos deben mostrarse en color rojo y las cruces en color azul. Como ves, aquí tenemos tres instrucciones que hemos utilizado antes. Hazlo utilizando solo HTML, CSS y Javascript. Haz el código todo lo optimizado y simple posible y haz que tenga un diseño sencillo, moderno y minimalista. Estos son tres códigos que puedes incluir en tu prompt que a mí personalmente me han dado buen resultado y eso que este prompt es bastante sencillo. Podríamos ponerlo mucho más complejo con lo cual tendríamos un mejor resultado. Pero oye, en serio, que estas tres líneas funcionan muy bien y ahí te las dejo por si tú quieres utilizarlas también. Ahora lo que nos quedaría sería copiar el prompt, volver a ChatGPT y directamente en consola pegamos y ejecutamos. Empieza como siempre por el código HTML. De hecho, ya estás viendo aquí cómo pone la etiqueta HEAD, la etiqueta meta, body, deep, button. Aquí hace una llamada a Javascript. Ahora empieza con el código CSS llamando a las diferentes clases. Por eso te digo que es bueno que sepas algo de programación. Es totalmente necesario. No, tú puedes escribir el prompt y que te devuelva el código. Pero si quieres entenderlo o si quieres solucionar algún tipo de error, sí es necesario saber programar, salvaje. Ahora de hecho ya ha empezado con el código Javascript, pero salvaje, ha pasado una cosa que me alegro muchísimo de que haya pasado cuando estoy grabando el vídeo porque es algo que me preguntáis un montón en los comentarios. Me decís que hay veces que ChatGPT está ejecutando lo que le habéis pedido pero no lo termina y os quedáis un poco a medias. Eso es lo que acaba de ocurrir con el código Javascript que ha empezado a crearlo pero no ha terminado de hacerlo. Aquí falta código. Si nosotros ejecutamos este Javascript nos va a dar error. Entonces cuando pase esto es muy sencillo. Podéis decirle simplemente que continúe poniendo en el prompt la palabra continúa o pedirle que te lo vuelva a escribir de nuevo. Yo voy a pedirle que vuelva a escribir el código Javascript pero solamente el código Javascript y lo hago introduciendo un prompt muy sencillo como es vuelva a escribir solamente el código Javascript. Le damos a ejecutar y ya empezaría a escribirlo de nuevo. Así que salvaje, si tú también te ves en esta tesitura que sepas que estas son las soluciones posibles. Y mira, ya nos lo ha terminado. Nos pone incluso una anotación final explicándonos un poco cómo funciona este código Javascript y los elementos que contienen el documento HTML. Nos dice incluso que controla bastantes cosas con distintas funciones como es la función Check Win que comprueba si un jugador ha ganado el juego. Check Tie si hay un empate. La función Reset reinicia el juego. Esto se lo hemos pedido nosotros que lo haga en el Prom. Si quieres añadir cualquier tipo de función al juego te aconsejo que se lo pidas en el Prom. Pero vamos a probar si esto funciona. Vamos a ver visualmente qué juego nos ha creado ChatGPT. Volvemos hacia arriba y tomamos el código HTML pulsando en Copy Code y lo vamos añadiendo dentro de CodePen en el apartado de HTML ponemos el primer trozo de código. Salvaje, insisto. Esto lo puedes meter en tu página web. Yo lo estoy haciendo así un poquito más rápido para que tú veas cómo funciona. Pero perfectamente podrías incluir este juego en tu página web. De hecho, mira, ya vemos aquí el botón de Reset, el título, el esqueleto, ya lo tenemos subido. Ahora vamos a por la pintura, por la fachada. Para eso copiamos el código CSS en Copy Code. Volvemos a CodePen y en el apartado CSS pegamos el código CSS y mira, ya estamos viendo la estructura del juego del 3 en raya. Tenemos el esqueleto, tenemos la vista diseño, nos falta el motor. Vamos por el código Javascript, el cual nos ha creado justo aquí abajo. No te confundas y tomes este. Toma el nuevo código. Pulsamos en Copy Code y dentro de la opción de Javascript añadimos el código Javascript. Y salvajes, ya tendríamos nuestro juego del 3 en raya perfectamente creado y perfectamente funcional. Solo nos quedaría probarlo, ¿verdad? Pues vamos a ver, vamos a darle caña, empezamos aquí en medio, una X, un circulito en rojo, tal como le hemos pedido, las X en azul y los círculos en rojo. Vamos a poner otra cruz ahí, y ponemos un círculo aquí para impedirlo. Ahora metemos aquí la X y aquí el círculo rojo para ganar la partida ha ganado el círculo, círculo Wings. Pulsamos en Aceptar y se vuelve a reiniciar el juego para poder echar otra partida. Como veis, ya tenemos aquí el juego perfectamente funcional, no nos ha costado nada, lo hemos creado en un momento utilizando ChatGPT y podríamos ponerle un mejor diseño, un mejor título, el botón más bonito, pero eso ya sería simplemente tocando el código o directamente en consola de ChatGPT diciéndole que nos pusiera el título más vistoso o el botón de reset más grande con otro estilo. En fin, aquí ya es a lo que te dé la imaginación como siempre te digo, salvaje. Realmente el vídeo me está encantando porque estamos creando cosas muy chulas con ChatGPT que pienso que no es lo que estamos acostumbrados de crearme un texto, crearme un artículo. Estamos creando aplicaciones web sin necesidad de programar y a mí que llevo tantos años dedicándome al diseño web es que esto me parece mágico, salvaje. Por eso, si a ti también te está gustando el vídeo, recuerda, suscríbete al canal y déjame un buen like. Además, ya sabes que si me dejas un comentario aquí abajo, al algoritmo del Tito YouTube le encanta y yo puedo traerte más vídeos como este que estás viendo ahora en el que te enseño cosas tan alucinantes como crear aplicaciones web con inteligencia artificial tan chulas como el reloj digital que te voy a mostrar en la aplicación número 3. Y en primer lugar, volvemos a Google Translate para tener un mejor prompt que incluir en ChatGPT. Yo voy a incluir el siguiente. Crea un código que muestre la hora. Hazlo utilizando solo HTML, CSS y Javascript. Haz el código todo lo optimizado posible. Haz que tenga un diseño sencillo, moderno y minimalista y el formato debe ser el de un reloj digital. Como ves, volvemos a repetir estas tres líneas porque dan muy buen resultado así que, en serio y salvaje, cópiate esas tres líneas, guárdalas para cuando vayas a crear un prompt de programación porque funciona muy bien. Le hemos modificado que el código debe mostrar la hora y que el formato debe ser el de un reloj digital. Si tú quieres meterle más florituras es hacer más complejo el prompt como que tenga un cronómetro, un botón de reset o cualquier otra cosa que se te ocurra. Yo te lo voy a mostrar así algo rápido y sencillo para que veas cómo funciona. Así que vamos a copiar el prompt y en la consola de ChatGPT lo pegamos, ejecutamos y como ves, el proceso es el mismo. Empieza a crearnos el código HTML, en segunda instancia nos crea el código CSS y finalizamos con el motor, el código Javascript. Ya hemos terminado, este sin duda es un código más sencillo y más simple que el segundo que hemos visto del juego del 3 en raya, pero vamos a probarlo a ver qué tal se ve nuestro reloj digital. Así que copiamos el código HTML y en CodePen vamos pegando cada una de las piezas de código que nos ha creado ChatGPT. En primer lugar el código HTML, volvemos y copiamos el código CSS, lo añadimos en el apartado CSS y finalizamos copiando el código Javascript, lo añadimos aquí en este apartado que va a ser el motor de nuestro reloj digital. Y ya lo estás viendo en pantalla cómo funciona, Salvaje. Nos ha creado un reloj digital que marca la hora exacta en la que nos encontramos, las 12 y 54, con un diseño bastante bonito y que podrías incluirlo perfectamente en tu página web simplemente añadiendo estos tres códigos de aquí que nos ha creado ChatGPT. Salvaje, si lo que te he enseñado en el vídeo de hoy no se merece un buen like, yo es que ya no sé. Verdaderamente hoy he disfrutado como un niño pequeño con este vídeo porque los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que soy un creador nato. Me encanta crear cosas nuevas, me encanta aprender, me encanta enseñar y estoy seguro de que lo que he mostrado hoy aquí va a seros útil para muchos de los que estáis viendo este vídeo. Pero Salvaje, ten muy claro que esto es sólo el inicio. Estamos en los primeros segundos de lo que supone el Big Bang de la Inteligencia Artificial y yo estoy todo el día investigando, probando cosas nuevas para que tú puedas verlas aquí en el canal. Por eso, si no quieres perderte ninguna, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y Salvaje, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.